¿El gato de dónde era? De mi casa ¿Le sacó todos los pelos del gato? A la morida le sacó pelos con su boca ¿A qué hora fue exactamente? Ayer Ayer, 6 de la tarde No, anteayer ¿Y la de allá empezó? Ayer Ah, sí, 12 horas después, digamos Eso ha sido, ¿no? Con la boca del gato ¿Un qué? Puede ser Son estos casos de pacientes En donde el niño agarra Mayormente todas las infecciones Intestinales que me llevan acá Y que están notificadas en los libros Es por infecciones que el niño Agarra con la mano La mano del niño es bien sucia Puede agarrar perros Puede agarrar la tierra Y se lo mete a la boca Muchas veces se lo mete a la boca Y eso crea En la tierra Obviamente hay bacteria Virus Parásitos De todo Y eso produce una infección intestinal En este caso El niño que agarre la La cola del gato Y se lo mete a la boca Imagínense En la cola del gato Debe haber Debe haber Este Bacterias Parásitos Todo Y eso genera una diarrea En este caso El niño que tenga una deshidratación Así Hay bacterias Bien Bien Fuertes En este caso ¿No? Importante hacer un tratamiento Antibiótico Una antibiótico Terapia En niños que tengan diarrea Con deshidratación Moderada Leve Moderada Este niño tuvo también fiebre Tuvo vómitos Los vómitos deshidratan bastante al niño Hay que colocarle suero Y ponerles antibióticos Darles antibióticos Vía oral o vía endovenosa Cualquier consulta Vía inbox Cuando tu niño tenga diarrea Vómitos Muchas veces Es necesario La internación Gracias Do Tener Que ¿Sí? No Gracias por ver el video